la gente del fondo para decirle que se tiene que hacer ahora el ajuste que tenemos que devaluar que tenemos que hacer el trabajo sucio que ellos no se animan a blanquear que van a hacer a partir del 2024 si ganan ya había entregado la elección ya había entregado la elección hola Willy como estas no te dejas pero están con todo mirá como está Uruguay seco está lo dice TN el bolsillo de los argentinos está seco el bolsillo de los argentinos está seco totalmente escúcheme ministro que bueno que está acá porque escuchamos esto y queremos que usted por el micrófono de Rivadavia de la primicia del funcionario del dirigente de la oposición eso es un extorsionador así que nos tiene que dar el nombre ya mismo las iniciales vamos a ver P a P ¿cómo? 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 el nombre no pero no es cierto Willy nosotros vamos a denunciar eso porque por supuesto ¿quién es? ¿quién es? ¿quién es? ¿quién es? ¿cómo? ¿cómo? si lo perfido sabe de economía lo que cobró ¿cómo? ¿pero qué dice? ¿qué dice? ¿pero cómo es eso? creo que ya están los memes en redes sociales están los memes en redes sociales sí, sí está bueno o sea no es que no es que su estrategia hizo agua ministro sino que fueron los de la oposición fue Patricia Patricia Walsh ¿eh? no no que con los únicos que habla del fondo es con los que están en el fondo de su casa ¿no? pare un poco pare un poco tremendo que fue todo culpa de la oposición me mandan una foto de una verdulería de tigre ¿por qué no crees? sí, a ver que está bajando el precio una una la verdura bajaron las naranjas de tigre no, no, no tomate redondo en un buen estado supermercado de tigre a ver levo porque después va a decir él que miento sí, sí, sí ¿cuál es el precio? 549 pesos precio anterior 899 estamos bajando la inflación estamos desacelerando la suba ¿dónde queda? no, esto en un canto ¿para cuándo va a tener ordenadita la macro ministro? más o menos ¿cuándo le calcula? me siguen entradas para Luis no, no, no ya no hay más no, no hay más hace rato se agotaron arrebenta bueno, pero ministro ¿para cuándo tiene ordenada la macro? ¿para cuándo tiene ordenada la macro? mirá a ver acaban de confirmar que estamos creciendo pido entradas para Luis mi no hay claro ah, es una chicana escúcheme pidió para para Tariko donde Rottenberg el martes 18 y el martes 25 pidió 18 no hay más entradas no hay más muy bien muy bien nosotros tampoco podemos ir 25 puede ser tomate ah, 25 ¿y para el ministro hay más entradas? ¿dónde es que quiera verlos? en el Politeama Paraná 353 qué bueno 20 horas es el de Campanilla por ahí agregamos una función ¡epa! estamos en crecimiento ¿por dónde sacan las entradas? ministro la teanés muy bueno igual, está dulce no era como antes que el teatro era toda viva ahora mucho tarjeta ahí voy a intervenir bueno justamente ahí hay que facturín la FIP ¿de quién es? totalmente claro ¿de quién es? la FIP la IGJ todo eso Marcos del PON tendrá que ir mamita y ministro ¿va a haber jirafa de derrote maritarico por el interior? no, no por ahora Buenos Aires no está en condiciones no, es tremendo muy mal tremendo no, no no, mami nada más ¿cómo está el ministro? tremendo tremendo no, totalmente así que bueno me imagino lo que va a ser esta noche el gato el gato Gustavo ya tenés nos dijo que estaba trabajando en la apertura ya tenés la apertura Gustavo para hoy felicitaciones muy bien Sergio Toma Maza muy bien felicitaciones ¿pero por qué? baja la inflación le regala medicamento a los jubilados sí a nosotros nos tiene entre algodones embadurnados embadurnados ¿cómo diría Malatón? Bull Market Bull Market total sobre todo en el tipo de cambio la viva la viva la máquina la máquina cada vez tenemos menos 512 muy bien 512 ¿es el dólar ilegal? 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 ¿cuánto está el dólar oficial? como 3 gambas claro también subió ¿y quién puede comprar el dólar oficial? nadie nadie vos solo compras el dólar oficial casi 3 ¿y los amigos? ¿y los amigos? claro el idea legal puede bueno ¿vos crees que vuelva a la época de Cristina Kershner que podía comprar 2000 dólares por mes? ¿cuánto? es mentira vendían a 4 pesos 4 pesos ¿te acordás? 4 pesos mami no había inflación no pero qué problema con el DNI por fin reconocen que durante el gobierno de Cristina Kershner 25% la inflación empezó con Mauricio 25% 25% escúchame y su aliado de Comodoro Pro junto por el odio Gustavo ¿qué van a tirar hoy? sepertinas todo eso hoy trencito móvil en vivo de Pepín Rodríguez Simón tiramos la casa por la ventana si vos conocés el domicilio de Pepín Rodríguez Simón mandamos el móvil ustedes mandaron ustedes mandaron una besa fugó decímelo pero ¿dónde está Pepín Rodríguez Simón? pero si ustedes mandaron un móvil a la puerta de la casa creo que fue a Morino queremos saber dónde viene el domicilio legal no hay otro no hay otro no sé si es en el país claro así que hoy hoy hay fiesta en el programa ¿no es cierto? hoy hay fiestongo ¿no viste gasto lo que dijo José Luis Esper que dijo a Sergio Massa que el día de los 100es es el 28 de diciembre ¿qué pasó José Luis? ¿no crees el dato de la situación? parece que ese índice lo bajaron a balazo ¡epa! pero 6% está trucado es una barbaridad 6% sí, tremendo ¿quién hizo ese índice? ¿Nic? no está enojado el INDEC de Marco Lavagna claro, claro, claro hijo de un ministro inflacionario bueno inflacionario socio de Néstor Kirchner claro pero Roberto Lavagna su hijo los más su padre y aparte Roberto Lavagna Roberto Lavagna el lado de Massa era Kirchner es un delincuente pero no por ser hijo será por otra cosa ¡qué fuerte! tremendo no está tremendo así que para usted esto es un dibujo ¿no? sí, los hijos mira cómo me río siempre tan moderado Sergio dejá de dibujar epa, epa qué fuerte qué fuerte mensaje Sergio escúcheme usted no habrá sido ese economista de la oposición que dice Sergio Massa que llamó al Fondo Monetario Internacional para decirle que no preste fue usted pero vos creés que alguien de la oposición va a dialogar con el fondo para que la Argentina estalle esto ya está yo ya está yo muy claro tremendo tremendo José Luis le quiero consultar porque usted siempre tuvo ideas muy muy duras muy contundentes y la reta no sé si está tan alineado por ejemplo usted hablaba en un momento de echar empleados públicos a mansalva hablaba de decenas de miles tenemos que echar dos millones epa ¿cómo lo hace eso? ¿cómo lo hace? ¿cómo en 20 años? de manera gradual ¿cómo en 20 años? con un sistema de recuperación ¿cómo en 20 años? tenemos que primero activar el sector privado muy bien muy bien reingrese al sector privado pero José Luis tenemos que plantearlo de la manera que lo plantea Horacio despacito mirá mirá qué cambio qué cambio primero de crecimiento ¿qué esper moderado? hasta esper se moderó si el crecimiento va a ser con la bicicenda estamos liquidados la bicicenda no hay nada muy bien el poder tremendo tremendo bueno el poder del amor totalmente Carlos vamos que estamos preparados para el día y te vamos a ver el 18 y el 25 ¿no es cierto? los pelados están de moda hoy se asustó todo el mercado Carlos vamos a terminar en manos de los chinos viste lo que escribió tremendo espectacular producí producí un impacto fenomenal atente al lujo muy bueno totalmente bueno atención atención porque nos saluda el amigo Marcello Di Massa un gran abrazo nos manda Daniel Caro también nos manda saludos dice agradezco tanto que me saludes Carlos el 17 es mi cumple 57 que le juegue al 7 un abrazo grande para Chepo desde Corrientes también también otro para Pablo Ravale dice hola Carlos buenas tardes un saludo para María Cintia que se auto percibe Mabel de pura cepa ¿qué andará haciendo? abrazo enorme para vos y para todos en la mesa bien bien muchas gracias también otro saludo para ¿quién más? Gabriel Alberto González mira a ver qué dice no este es muy fuerte epa tenga cuidado parecía pero el amigo Casimiro dice Carlos buenas tardes en estos días lluviosos y fríos sin la presencia de tu amada a tu lado empezamos hola ¿qué tiene otra? fueron aún más lluviosos y fríos por eso te dejo estas líneas para que expreses tu sentimiento a ella ayer no vino bueno a ver el brillo de tus ojos Amelia es un universo y tu mirada profunda me despierta un verso sonríes con scan en canto iluminando el lugar tu risa es un susurro que me hace volar tu mente brillante un universo de sabiduría sos un ser único que deja huella en la poesía en tu ser se fusionan gracia y sapiencia este poema corto describe tu esencia muy guay ahí terminó se vela un branché terminó ahí no lo puedo creer que dulce estaba esperando que dijera una palabra no no termina con no rima con no todo tiene que terminar en un reloj muy bien muy bien no caramba que dulce que se ve que esas horas que estuvo como de retirado como que volvió dulce que ternura que bárbaro bueno a ver bueno en consecuencia para compensar había una pareja en época navideña estaba haciendo el amor ajá justo en el mejor momento tocan el timbre de la casa ring la mujer se levanta mira por la ventana dice mi amor son los tres reyes magos el hombre que estaba desnudo en la cama grita pasá Melchor la mujer se pone como loca y le dice mi amor toda mi vida quise hacer un trío pero en vez de hacer pasar a Melchor porque no hacemos pasar a Baltasar al morocho el tipo se levanta de la cama y le agarra y le dice no te dije que pasá Melchor no te dije que pasá Melchor